El Colegio Sagrada Familia de Tarazona celebra este viernes su fiesta a fin de curso, una jornada festiva que recuerda la cercanía de las vacaciones escolares. El centro ha programado una intensa jornada donde las actividades deportivas están muy presentes, pero hay citas variadas para todas las edades. Estamos ya casi, casi. Queda lo más duro que son los exámenes, pero ahora ya sí, esto ya es el principio del fin. Tenemos lo de todos los años, deportes, gincanas, concursos de fotografía, talleres, el cipote gato, el encierro chiqui, juegos, muchas cosas. Los pequeños suben al seminario y allí están prácticamente toda la mañana haciendo juegos. Luego es un lugar más sin peligro y con mucho más esparcimiento. Ahí suben las profesores, suben también un grupico de alumnos de cuarto, que este día ellos implican bastante en la realización y así vamos haciendo las cosas. En el patio del colegio se exponen las imágenes que han participado en el concurso de fotografía que tenía como temática el patrimonio turiasonense. Participa todo el colegio y lo que intentamos es que sea un poco de fotografía creativa, que no sea la típica foto de la catedral o del palacio, sino que ellos participen en la foto, que hagan algún montaje, algún tipo de cosa más original. Ha sido un curso tranquilo y solo falta el colofón de unos buenos resultados académicos para despedirlo. En septiembre habrá muchas novedades con el cambio de horario y todo lo que ello implica. Lo que viene es un curso, yo creo que va a ser muy apasionante, porque tenemos muchos cambios tanto a nivel académico, lo que decías tú del proyecto de tiempos escolares, que siempre decimos lo mismo, que no solamente es cambiar el horario, sino que eso ha supuesto en infantil y primaria prácticamente un cambio, un giro total en la concepción de las asignaturas, de los programas y de todo. Y luego en secundaria ya vamos a cerrar el círculo de profesores que se van jubilando y los que ya vienen nuevos, que prácticamente ya se va a quedar en este curso ya, se quedará cerrado. ¿Todo nuevo? Todos nuevos. La apuesta del Colegio por la innovación educativa y la implantación de la jornada continua ha obtenido su respaldo en la matrícula para el curso escolar 2018-2019. Nosotros hemos quedado razonablemente satisfechos con la matrícula, puesto que además este año era un año que había muy pocos niños, lo cual no deja de ser un motivo de preocupación para todos. Y la verdad es que los resultados obtenidos nos mueven a tener esperanza en que nuestro proyecto funciona y que en Tarazona se está viendo este proyecto con bastante simpatía y con mucho interés. Aunque hay que empezar a planificar diferentes cuestiones, todavía falta mucho para que llegue ese momento. El final de curso y las vacaciones piden paso ahora.